¿Cómo será mi piel junto a tu piel de amor? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel de amor? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel de amor? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel de amor? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel de amor? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel de amor? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel de amor? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel de amor? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel de amor? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel de amor? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel de amor? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel de amor?